San Dionisio es un municipio que prácticamente sobrevive de la agricultura y tradicionalmente lo que se cultiva es maíz y frijol. Los productores, los campesinos, tienen su idea de cultivar con técnicas un poco tradicionales. Por ejemplo, para sembrar maíz y frijol siempre se da lo que es la quema. Antes se chapoda, se hace la limpieza, entonces se chapoda. Odesar tiene la sede en Matagalpa, Matagalpa es el departamento. Odesar tiene proyectos en todos los municipios. Odesar trabaja en función de que la gente tenga sus alimentos y a la vez estamos haciendo cosas como una alternativa para convivir con el cambio climático, porque el cambio climático es un hecho. Lo que hay que hacer es buscar algunas técnicas que nos permitan producir alimento a pesar del cambio climático. Trabajamos la conservación del suelo para guardar más humedad. Aprovechar las semillas que hay en la zona, principalmente las nativas, porque las semillas nativas están adaptadas a la zona. No necesitan demasiados químicos. Por lo general, los campesinos, los productores, están acostumbrados a utilizar químicos. Con químicos cultivan, con químicos producen y con químicos conservan la semilla. La mayoría de los productores que trabajan con Odesar Incota han cosechado su semilla. Y procesamos el secado de la semilla también. Aquí abajo ahí puede apreciar la flor de cebolla. Tenemos otras técnicas de permacultura. Tenemos cultivos en sacos colgantes. Aquí podemos ver cultivos en tallo de guineo. Es un abono orgánico para el suelo, pero también tiene su utilidad dentro de esta técnica de permacultura. Técnicas botellas en escala. En lugar de botarlo en el suelo o contaminar el medio ambiente, se recoge, se rellena con buena tierra y se siembra también planta. En este terreno que ve aquí, tenemos sembrado zanahorias, que primeramente sembramos en almácigos, en las llantas. Después seleccionamos la mejor planta y la sembramos en el terreno. Este centro tiene dos funciones. Los fines de semana, cada 15 días, es instituto técnico. Aquí estudian chavalos que en dos años y medio van a salir técnicos agropecuarios. Y luego, de lunes a viernes, se forman líderes, promotores, mujeres y hombres de todos los proyectos que Ojezar trabaja. La formación nuestra es trabajar en horas de conservación de suelo. Las curvas a nivel, las barreras vivas, muertas, la no quema, el no uso de químicos. Y trabajar en cultivos mixtos. Yo siembro árboles y mi hijo ve que yo siembro un árbol. Entonces, él va a aprender de mí, ¿verdad? Él va a sembrar otro árbol para luego, él va a ser unos 3, 4, 5 años tener fruta y consumir esa fruta. El principal objetivo de la diversificación es la producción de alimentos. Empezamos a sembrar lo que fueron las plantas, plantas brutales y maderables también. Se nutre el suelo porque cuando diversificamos, como dice la palabra, diversificar es sembrar de diferentes cultivos, no sembrar el monocultivo, un solo cultivo. Entonces, ahí estamos aprovechando para producir diferentes nutrientes en el suelo. Nosotros comenzamos hace como unos 12 años con el organismo de ODSAN. Nos daban talleres, capacitaciones, cómo conservar el medio ambiente. Tenemos las siguientes variedades, guineo y plátano. Cacao, naranjilla, achote, maracuyá, granada. Y tenemos café, naranja, mandarina, melocotón, marañón, quequique. Todo eso es para el consumo de la familia. Cuando hay plantas en el suelo, evitamos la erosión. Cuando llueve, cuando no hay árboles sembrados, al caer el agua, la mejor tierra va de viaje para la parte más baja. Cuando nosotros sembramos árboles, también estamos deteniendo ese suelo. El agua cae, pero como caen los árboles, cae con menor intensidad. Por lo tanto, el suelo se va quedando. Entonces, ahí tenemos producción de majabono, producción de alimentos, captura de carbono y, por lo tanto, un ambiente más agradable. La mayoría de las fuentes de agua, nosotros las vemos, que aunque se han recuperado algunas, la mayoría han bajado su nivel, su caudal. Nosotros tenemos el mismo caso de San Dionisio, donde nos abastecemos. Tenemos dificultades. Hemos venido haciendo algunas horitas ahí de mitigación, comprar tierra alrededor de la fuente, pero todavía es insuficiente todo lo que se ha hecho, porque es tanto el daño que le hemos provocado, y los mismos productores, los mismos campesinos ya están conscientes de eso. Ahora yo no dejo pesado un palo, por el asunto de la quebrada. Porque me parece yo que con esos árboles que sembraron, es el que ha sostenido la quebrada. Porque ya antes se secaba, por este tiempo no había agua. Nosotros hoy vemos, ¿verdad?, cómo el caudal de río ha cambiado totalmente. Nosotros llegábamos a febrero, marzo, abril, el río estaba clarita el agua, hoy no. Hoy está la noza, hoy está sucia. Es decir, hay mucha acumulación también de sedimentos, producto de toda la deforestación que se hace al suelo, al medio ambiente. Hay problemas que se sienten, ¿verdad? Hay deslave de cerros donde antes no se deslavaban, y que eran cerros, uno dice, aquí se podría sembrar. Y la gente no entendía antes que ahí no se podía sembrar. Sin embargo, la gente sembró, y producto de eso hoy tenemos lo que tenemos. Entonces, hace 10, 15 años, el cambio climático, ya sabíamos que venía algo peor. Entonces, creo que desde esa perspectiva, se vino preparando, ¿verdad?, en esa dirección. Y lo más importante es que ahí se tomó en cuenta el ser humano, la familia. Hay varias recomendaciones en este tema del cambio climático, y que las recomendaciones son a nivel mundial. Nicaragua ha dado grandes saltos en el sentido, por ejemplo, ya el 40% de su energía es renovable. De aquí al 2018, la idea es tener el 60, 70% con energía renovable. Pero eso es insuficiente, ¿verdad?, porque los otros países todavía siguen haciendo daño, ¿verdad? Porque esa es la palabra, no hay otra. Es daño a la naturaleza, daño a la madre tierra, daño a la vida misma. Entonces, pero hay que seguir insistiendo, y yo creo que de la cooperación internacional, pues, en Nicaragua se puede hacer mucho. Entonces, nosotros sí estamos preocupados por hacer cosas para disminuir el efecto del cambio climático, pero no somos los que estamos causando el gran daño. Entonces, en todo caso, quienes tendrían que estar preocupados por hacer cosas para disminuir el cambio climático, deberían de ser los países ricos. Porque es la fuente de vida y debemos de cuidar. Porque es la fuente de vida y debemos de cuidar. Gracias. 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 Gracias.